Bruselas, 7 de mayo de 2018, AFP, el belga Eric Greboers, quíntuple campeón del mundo de motocross y leyenda de este deporte en los años 1980, se ahogó en un lago en el norte de Bélgica después de saltar a socorrer a su perro, informaron este lunes los medios belgas. Eric Greboers, foto, AFP, el accidente se produjo el domingo sobre las 10 HRS locales, cuando el excampeón, de 55 años, atracó su embarcación de recreo en una base en Mall. Al parecer, Greboers habría sufrido un desmayo en el agua y Yayo remontó a la superficie. El cuerpo fue hallado este lunes cuando se reanudaron las labores de búsqueda. Una imagen tomada el 6 de agosto de 2006 en Namur muestra al motociclista belga Eric Greboers, y IZQ, saludando en el podio al belga Stefan Ebers, ganador del Gran Premio MX1 de motocross de Bélgica. Foto, AFP, se en los años 1980, Greboers fue campeón del mundo en las tres cilindradas del motocross, 125, 250 y 500 centímetros cúbicos, convirtiéndose en el primer piloto en realizar semejante gesta. El campeón es aclamado por sus seguidores, Foto, AFP, se en total ganó 5 títulos mundiales entre 1982 y 1990, cuando decidió retirarse pese a tener solo 28 años, en esta nota, luto motocross Eric Greboers motociclista.